¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el CharityZ y bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a este nuevo video Que pues bueno, como ya lo leyeron en el título Pues bueno, es un video nada más Mencionando, vaya Es un video nada más mencionado de cómo está la situación del canal en este momento Y la verdad es que, pues bueno, no quise poner Iba a hacer este video Iba a hacer este video poniendo ya sea bien lo que es un este... Un gameplay de fondo Pero luego a veces, digamos, de todo lo que les voy diciendo Todo lo que les voy platicando, a veces ni le ponen atención por estar viendo lo que es el gameplay Digo, porque así soy yo Digo, no sé si así sean las demás personas Pero por lo menos así soy yo Entonces dije, no, ¿sabes qué Chavid? El día de hoy no lo vamos a hacer así señores Este... el día de hoy, pues bueno, lo vamos a hacer así Mejor pongo nada más así como que una musiquita de fondo Entonces, pues bueno Entonces chicos, pues bueno, vamos a comenzar con este video Que pues bueno, espero que no se alargue demasiado Pero es que hay muchas cosas que quiero mencionar también Y pues bueno, obviamente Después de mencionar todas estas cosas Pues espero no alargarme Porque ya saben que de todo suelo dar explicaciones Bueno, para empezar Yo creo que lo primero que debería tocar Es la situación del canal Y la verdad es que cada vez que conforme pasan los días Voy viendo que, pues bueno, vamos creciendo La verdad, poco a poco vamos creciendo Y eso está súper genial Pero digo, no, es que de verdad Hay muchas cosas que no entiendo realmente De lo que son mis suscriptores La verdad es que a veces no lo entiendo Sinceramente Por ejemplo, veo que mucha gente a veces se suscribe A lo que es el canal Pero realmente no sé por qué tipo de gameplay Se está suscribiendo A lo mejor se suscribe Porque ven que hay variedad de gameplay O a lo mejor se suscriben Ya sea bien Porque lo que hay Así como que un gameplay en específico Por así decirlo Entonces La verdad es que a veces no entiendo Y sin embargo Conforme vayamos creciendo Bueno, más bien En este caso Vamos creciendo Digamos en cuestión de suscriptores Vamos creciendo Y eso la verdad Me emociona muchísimo Me pone demasiado contento Porque la verdad es que cada vez somos más Y como yo siempre se les he dicho Cuando seamos más Todavía me encantaría Que en el chat Siempre estuvieran platicando conmigo Sin embargo Pues bueno Hay gente que es como yo Porque la verdad es que así es Literalmente Yo cuando veo algún directo Me gusta nada más entrar Y estarlo viendo La verdad es que no No suelo comentar mucho Y de hecho Este, pues bueno Luego suelo entrar a los directos Ahí de mi buen amigo Sí, entro a los directos Del Mau Luego entro a los directos De algunos de mis suscriptores Que veo ahí Que luego están en directos Entonces veo que están en directos Y nada más me meto a verlos O sea, realmente no me meto a comentar Ni nada de eso Porque tampoco no soy de mucho comentario ¿No? Entonces, pues La verdad es que así como que dices No, no mames wey No, no sé Como que No es que me dé huevo a comentar Sino que simplemente Me gusta ver lo que es el gameplay Vaya, no me gusta ver lo que es el directo De cómo juegan Y todo ese rollo Entonces La verdad es que Hay mucha gente que es así como yo Que nada más entran al directo Pero nada más para verlo Pues, o sea No son así como que de mucho De estar platicando conmigo ¿Me entienden? Entonces De alguna forma Pues bueno Está súper chido que vayamos creciendo Porque conforme vayamos creciendo Pues más gente platica conmigo Y yo siempre les he dicho ¿No? O sea, yo siempre les he dicho Que en todos los directos que yo hago Ustedes hagan preguntas Obviamente preguntas sobre videojuegos Preguntas sobre cosas Que tengan que ver del medio de YouTube No preguntas personales No preguntas así hacia mi persona Porque pues eso La verdad es que eso se vuelve Como que un poco incómodo Porque hay preguntas Que pues a lo mejor no quieres responder Y es así como que No, Chavid Es que no me has contestado Y quiero que me digas Y o sea A ver, brother No me hagas preguntas Sobre mi vida personal No me hagas preguntas, güey Sobre cuestiones mías De mi persona, ¿no? Hazme preguntas No es de YouTube, güey De algún otro YouTuber De algún otro video De X cosa, vaya, ¿no? Pero digamos Preguntas así en cuestión De mi persona Pues obviamente no Porque luego me da penita Contestarlas, güey No es que no les quiera contestar Sino simplemente que hay respuestas Que me dan pena contestar, güey Así de simple Nada más, güey Otra también de las cosas Es de que, pues bueno Me he dado cuenta Que conforme vayamos creciendo Pues bien, conforme vamos creciendo Conforme vamos creciendo Realmente, este Pues no sé Ustedes saben que Que a mí me gustaría Que mis videos Tuvieran muchísimas vistas Y no por el dinero La verdad Creo que lo he dicho Muchísimas veces Creo que lo he dicho Muchísimas veces Que No es que No es que realmente Vea los videos O que yo quiero Que mis videos tengan Muchas vistas Por el dinero No, la verdad es que no Porque realmente Como yo siempre Se los he dicho O sea, yo realmente No vivo de YouTube YouTube no solventa Mis gastos O sea, realmente No es por eso Sino simplemente Porque es una ilusión Mía Es una ilusión Es una meta Es un sueño Ver mis videos Que tengan así Muchas reproducciones Entonces Cuando yo vea Todos los que tienen Muchas reproducciones Diría Oh my god Que estoy haciendo Estoy haciendo las cosas Bien realmente ¿No? O sea, quiere decir Que estoy haciendo las cosas Bien Que a la gente Le está gustando el contenido Entonces Ese es mi sueño Por así decirlo Esa es mi ilusión Esa es mi ilusión De poder ver esos videos De poder ver esos videos Con muchas vistas A lo mejor tampoco No te pido los millones Ni los cientos No, no, no O sea, me refiero Que por lo menos Tener más de 100 vistas Más de 200 vistas La verdad es que Eso me harías demasiado feliz Sería una ilusión Para mí ver esos videos Que tienen más de 100 vistas Más de 200 vistas Porque me da a entender Que estoy haciendo las cosas bien Y obviamente Eso digamos De alguna manera Te motiva a seguir A seguir subiendo contenido Pero si por ejemplo Tú agarras y ves tus videos Y le echas un chingo de ganas Y dices No mames Y con este me voy a rifar Y le metes un chingo de edición Y cortes Y imágenes Y musiquita Y pendejadas Así Pues bueno Y dices No mames Se la rifas bien cabrón Y lo subes Y no mames Pasan una semana Y solamente tienes 10 vistas 15 vistas Dices No mames Que pedo Me aviento un chingo de tiempo Editando Para que la gente No lo vea O no le guste O que se yo Entonces pues Digo Yo sé que no es culpa De ustedes Vale Tampoco no es así Como que les estoy diciendo No mames Tienes que hacerlo Cabrón Y tienes que ver Mis pinches videos Porque no mames Me la paso sentado aquí Cabrón Me estás editando Ok Perdón Me alteré Perdón Fue mi culpa Me alteré Pero entonces Por eso De esa manera Pues obviamente Yo sé que no es Así como que digas No mames Tienes que ver mis videos Cabrón Porque yo me paso Mucho tiempo aquí Y todo este pedo Entonces no La neta es que no Sino simplemente Que dices A lo mejor Estoy haciendo algo mal A lo mejor Estoy comentando mal A lo mejor No son divertidos Mis gameplays A lo mejor No son entretenidos Y yo como siempre Se los he dicho O sea La verdad es que no soy Así como que El jugador más pro del mundo Vale No soy el jugador Más pro del mundo Tampoco soy Digamos El jugador que siempre Hace un chingo de kills O que saca buenos momentos De los gameplays Es que Cuando tú juegas un gameplay El momento sale En el momento Que tiene que salir O sea Digamos No está planeado Por ejemplo Hay veces Hay gameplays chicos Que aunque no me la crean Hay gameplays Que yo trato de crear Ese momento Que se vea Digamos Sádico O sea Gracioso O que sea Tóxico O etc O sea Son gameplays Que a veces Yo mismo planeo Que tienen que salir Entonces Cuando planeo Ese tipo de juegos Que digo No mames Tengo que hacer Que salga esta mamada Entonces así como Que me paso Muchas horas grabando Vale O sea Me paso muchas horas Grabando Esperando la oportunidad Para poder hacer eso Y que el gameplay Tenga algo de gracia O que por lo menos Tenga El gameplay Tenga ese toque Que llame la atención O a veces Tengo que grabar Un gameplay Haciendo No sé Esa cosita Que necesito Para poder poner el título No sé A lo mejor en el gameplay Algún día digo Sabes que wey Yo quiero que este gameplay Tenga algo gracioso Y no sé wey Me cago en los calzones Por así decirlo Entonces digo Ok Si quiero poner el título De me cago en los calzones Entonces digo Sabes que wey Tengo que grabar algo Y tengo que hacer algo Que realmente Haga que casi Casi me cague Wey Por así decirlo Entonces Hay veces que los gameplays Si los planeo Pero La verdad es que Cuando planeo Cuando llego a planear Ese tipo de gameplays La verdad es que Ya no me da risa Cuando sale Porque ya sé Que lo voy a hacer ¿Me entienden? Entonces no hay como Que salga Esporádico O sea No hay como Que salga así Como que espontáneo Así como que estás jugando Y de repente Sale la jugada Y dices Y te cagas de risa O te cagas del pinche coraje Entonces Hay veces que si planeo Los gameplays Hay veces que si los planeo Y digo Tengo que hacer esto Para que el gameplay Se haga chido Y para que sea divertido Para que sea entretenido O simplemente Me paso las horas grabando Hasta que salga algo divertido O algo chusco Vaya Y cuando lo subes O lo subes con una ilusión De que dices Ay no mames Este gameplay Lo va a petar Este gameplay No mames Le va a gustar a mi gente Y resulta que lo subes Y pues no mames No le gusta a la gente Porque piensan que es lo mismo Entonces dices Puta wey No mames Entonces quieran o no chicos Eso realmente desanima Sinceramente Eso realmente desanima Porque a lo mejor Quiere decir que estás haciendo Las cosas mal Vaya Posiblemente estás haciendo Las cosas mal Hay algo que no les está gustando Hay algo que no les agrada Este Pues bueno O sea Realmente trato siempre De darle Como que esa chispa A mis gameplays Trato siempre de darle Como que esa chispa De que sea algo gracioso Hay veces que no sale Hay veces que no sale Y yo lo entiendo Que a veces dices No mames Ahora no salió nada chido Dices vale madre Pero tratas de que La historia sea buena O tratas de que El gameplay Por lo menos sea bueno Ahora Otra cosa que también Les había comentado Chicos Es de que Pues bueno Obviamente Habían demasiados cambios O que iban a haber Demasiados cambios Dentro de lo que era el canal Lo cual pues bueno La verdad es que Sinceramente No a veces A veces no quiero decirlo Vaya A veces no quiero decirlo Porque de alguna manera Este pues bueno Luego no llevo a cabo Lo que son Este tipo de cambios No a veces no llevo a cambio Lo que no llevo a cabo Lo que son los cambios Lo cual pues bueno Obviamente es así como Que dices una cosa Y a la mera hora A la mera hora Haces otra Entonces pues dices Bueno Mejor prefiero hacer los cambios Sin que nadie lo sepa Y poco a poco Ir metiendo los cambios En el canal Y simplemente sabes Que son parte de los cambios O sabes que Ay no mames chavis Y ahora que pedo ¿Por qué hiciste esto? Bueno confis Es que es parte de los cambios Que quiero hacer O sea Ese tipo de situaciones Vaya no Entonces Hay muchos cambios Que hay dentro De lo que es en el canal Hay muchos cambios Entre ellos La verdad es que Mi ilusión Como les acabo yo De mencionar Mi ilusión Es tener más vistas En mis videos Porque eso es que Realmente me hace mucha ilusión Realmente me Me alegraría mucho Tener muchas vistas Y se los vuelvo a comentar Quiero que quede Súper recalcadísimo Chicos Quiero que quede así Súper recalcado Súper así Entendido Y súper Y súper Que no lo hago por el dinero Chicos En serio Yo que más quisiera Poder vivir de YouTube Como otros Pero lamentablemente No es así Y lo que hago aquí En YouTube Por lo menos Yo lo hago Por la situación De que Por lo menos Despejo mi mente Por lo menos Dejo de pensar En todos los pedos Que tengo En todos los pedos Que tengo Todos los pedos Existenciales Todos los pinches Problemas laguneros Que te hay en mi cabeza Por lo menos Me despejo un rato Y me pongo a grabar Y nada más Estoy pensando En el gameplay O sea Nada más Estoy pensando En jugar bien En que salga bien Y todo ese pedo Entonces por un momento Así como que Así como que Por un momento Me despejo De todos los pinches Pedos que tengo Y por lo menos Pasar un buen rato Vaya Pasar un buen rato Entonces Pues la verdad Es que Bueno Son parte de esos cambios Y parte de los cambios Tiene que ver mucho En los directos Ustedes Y bueno La gente que estuvo En el último directo Ustedes vieron Que traté así como Que de siempre De estar cotorreando De siempre estar riéndome De no enojarme De no alterarme De nada En el directo pasado Pues hubo una situación Ahí wey En la que Pues mi querido Nacho Se enojó wey Porque no jugábamos bien Y ese tipo de cosas Y es que lamentablemente Suele suceder Que cuando yo me quiero Tomar en serio El juego Además gente No se lo quiere Tomar en serio Wey Se nada más Se quiere divertir Y tan tan Y cuando yo me quiero Divertir wey Resulta que la gente Se lo quiere tomar en serio Entonces La verdad es que Realmente Pues no sé Que pedo wey Entonces Parte de los cambios Que va a haber aquí En el canal chicos Parte de los cambios Es precisamente eso Que pues bueno Ya no quiero estarme enojando En los pinches directos Wey Ya no quiero estar ahí Como que gritoneando Ya no quiero estarme Peleando con los confis Wey Ya no quiero estar así Haciendo corajes A lo pendejo Etcétera Etcétera Entonces pues bueno Yo sé que eso es algo Digamos un poco difícil Yo sé que es algo Un poco difícil wey Porque ustedes saben Que hay muchas cosas Que luego no me gustan De los videojuegos Y simplemente los saco Y me enojo Porque hacen eso wey Y pues bueno Tan tan Como en este caso Lo que es en el Apex Que pues bueno Obviamente la gente Que usa escopeta Pues me molesta wey Me encabrona Porque son mancos wey Y no pueden ocupar Otra arma que no sea Una puta escopeta Creen que están En el estúpido juego De Fortnite wey Donde puedes ocupar Veinte mil escopetas Entonces pues bueno La verdad es que aquí No es así brother Entonces pues bueno La gente manca Pues tiene que ocupar La escopeta hermano Pero pues bueno Eso ya es cuestión De cada quien hermano No ya cada quien Acá brother Acá Tú sabes men Acá what happening Entonces chicos Pues bueno La verdad es que Esos son parte de los cambios Y creo que es el más importante El más importante De los cambios Son los directos Que pues bueno La verdad es que Quiero pasármela chido wey Quiero cotorrear wey Quiero pasarla chingón Estar acá jugando Con toda la banda Quiero estar Pues no sé wey Riendo en el directo wey A mucha gente le da risa Cuando me emputo wey Y está chido wey Yo no me Yo no digo que no wey A mucha gente le gusta Cuando me encabrono wey Porque dicen No mames pinche Chavit wey Acá había se alteró Y ese pedo wey Entonces Pero hay gente que no wey Hay gente que no le gusta wey Porque entra al directo Y ven que se está emputando De ese wey Y dices No mames este wey Nada más Se emputa de todo wey Y todo ese pedo Entonces Es así como que En los directos Estar mezclando Como que entre el enojo wey Y el cotorreo Y todo este desmadre Entonces es así como Que dices wey Eso es algo que yo quiero cambiar Es algo que realmente Quiero cambiar Es algo que realmente Quiero que todo mundo Se pase super chido Que se la pase super genial Que no tenga tanto pedo Ahí No mames Que este wey Se queja de todo Y todo ese desmadre Entonces simplemente Pues me la quiero cotorrear wey Si sale Si podemos hacer algo chusco Si podemos hacer algo chusco En el maldito gameplay O en el maldito directo wey Pues no mames hacerlo wey Tatan wey no O sea quiero cambiar Esa perspectiva wey Quiero cambiar esa Esa forma de poder Hacer directos más divertidas Sin enojarme Y ese rollo No Entonces pues bueno Ahora otra de las cosas chicos Es de que Pues bueno Realmente ustedes saben Que este canal Pues más que nada Trae variedad O trato de traer variedad No me quiero enfrascar En un solo juego No me quiero No quiero agarrar Y decir Sabes que wey Ya nada más voy a subir Este videojuego Le parezca a quien le parezca No Entonces yo la verdad Siempre trato de pedir La opinión de todos ustedes La verdad es que no se wey O sea Es que no lo se A lo mejor necesito ser Así como que muy muy famoso Wey o necesito ser Así como que mucha gente Que quiera platicar conmigo Así que Que se muera de pinches ganas Por platicar conmigo Así que casi casi Mate a gente Por platicar conmigo Perdón Me volví a alterar chicos No era mi intención Dije que ya iba a cambiar Hoy voy a cambiar Voy a agarrar mis maletas Y meteré mi consola Nada que ver Vale madre wey Porque estoy tan pendejo El punto es chicos De que pues bueno A lo mejor necesito ser Así como que muy famoso Que haya mucha gente Que se muera por platicar conmigo Para que yo al momento De que pueda publicar algo De que diga Saben que chicos Que quieren Que tipo de juegos Quieren que veamos En el canal Que tipo de juegos Porque la mayoría de la gente O sea yo trato de jugar Los juegos gratis Por dos razones Si ya se wey Ya se que me rio De la nada Ya se que me rio De la nada De puras pendejadas Pero bueno La cuestión es De que el juego Los juego Estos dos Bueno las juegos Los juego por dos razones Una porque Bueno los juegos gratis Una porque estoy jodido wey Y dos porque la gente Juega los juegos gratis wey Así de simple nada más Precisamente nada más Así de simple Porque si yo juego Un juego gratis Obviamente la gente Va a querer jugar juegos gratis Que no tiene que comprarlos Me entienden Entonces cuando ya juego Algún videojuego Que si hay que comprar Y ese pedo Pues bueno trato de jugarlo Con la gente wey Que tiene ese videojuego Pero la mayoría de la gente Wey la mayoría de la gente Pues bueno a veces No tiene para estar Comprando videojuegos Y todo ese pedo Y no estar comprando Los videojuegos Que salen constantemente Entonces pues siempre Andan así como que En buscando Como que siempre andan Buscando en la play store Un que videojuego Está gratis Que se vea chido Para poder jugar Y eso es lo que quiero hacer O sea realmente jugar Juegos de computadora gratis Juegos del playstation gratis Para que pueda Pues bueno de alguna manera Podamos crecer La comunidad Pueda crecer la comunidad Y de esa manera Ok perdón chicos Perdón es que De repente como que Pensé escuchar musiquita Y dije Oh my god No mames Que está pasando Brode Pero no No pasa nada Entonces señores La verdad es que Procuro jugar juegos gratis Para que todo el mundo Pueda jugar O los pueda descargar Y que pues vean Que está chido Y pasar un momento Pues acá cotorreable Y todo este desmadre Entonces pues bueno Confis Eso es lo que les quería decir Esta es la situación del canal La verdad es que si Pues la verdad es que Esa es mi ilusión Yo creo que Más que mi ilusión Yo creo que sería Mi sueño Mi meta Vale El poder tener No sé Poder rebasar esas vistas Poder entretener a mi gente Cabrón Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Confis Poder entretener a mi gente Poder sacarle una sonrisa A mi gente Que cada vez que vea Que cada vez que vea Uno de los gameplays Del pinche Xavi Diga No mames Este cabrón Me sacó una pinche risa Porque está bien pendejo No mames Porque hace puras pinches mamadas Entonces Pues bueno Eso es lo que yo quiero Chicos Eso es lo que yo quiero Yo quiero entretenerlos Así como ustedes Se entretienen con mis gameplays Yo me entretengo grabándolos Y así me despejo Un poco Me despejo un poco De los pinches pedos Existenciales Que traigo en la pinche cabeza Y pues bueno Todos salimos victoriosos Todos salimos ganando Así como las victorias Que hacemos en Apex Chavitas bien pendejo Ya lo sé canal No necesito que me lo digas Puto Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Prácticamente Esa es la situación del canal Esas son mis metas Mis sueños Esas son mis ilusiones Vaya Y pues bueno Espero que lo entiendan Y me gustaría chicos De verdad que me gustaría Si ya llegaste Hasta este pinche punto Del video wey Si aguantaste mis pendejadas Hasta este pinche punto No mames wey La verdad Me gustaría que fueran Más participativos chicos Yo sé que sueno Como en la escuela Yo sé que sueno Como en la escuela De que Ay no mames wey Tienen que ser participativos Porque si no Entonces no les voy a poner Sus puntos extra Y para los putitos Que siempre andan ahí Reprobando Pues bueno Esos puntitos extra Les pueden ayudar De 5.8 Puedan subir a 6 Y puedan pasar la materia Entonces Entonces yo Sé que sueno Como los pinches Profes wey Pero ahora lo entiendo Maldita sea Ahora lo entiendo Maldita sea wey Cuando dicen Hay que ser Participativos señores Hay que ser Participativos No se queden No se queden con las dudas No hay preguntas Pendejas Pendejos son los Que no preguntan Después no me vengan Con que no entendí Profe Entonces Pues bueno Esa es la situación Me gustaría que ustedes Me dijeran A lo mejor Que tipo de contenido Quieren que haya Aquí en el canal Aparte de los gameplays No importa A lo mejor es un vlog A lo mejor No sé Hacer este tipo de videos Cada semana A lo mejor Hacer un directo Wey Acá Este Para mejorar el canal Etcétera Etcétera wey O sea La verdad es que yo quiero Hacer una sección wey Donde podamos acá Face to face wey Acá ya sabes Face to face Ideas Para el canal Porque al final El canal aquí Es de todos hermanos Es de todos brothers Entonces La verdad es que si me gustaría De alguna manera wey Si me gustaría acá Tener contacto con todos Ustedes hermanos Hermanos míos Paren de sufrir Paren de sufrir Y que ya se vengan conmigo A este canal hermanos Pero bueno Ok 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 Ya 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 Es que estás bien pendejo Chavi No mames wey Es que estás bien pendejo Ok basta chicos Pues bueno hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que realmente Me puedan ayudar con Face No a subir las vistas Sino simplemente Que me digan Que qué contenido Quieren que haya Aquí en el canal Más que nada Porque ustedes son los Que siempre están aquí Regalándome su tiempo Regalándome una vista En cada uno de mis gameplays Y la verdad es que Les agradezco muchísimo A toda esa gente Que siempre anda Regalándome una vista En cada uno de mis gameplays Entonces pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Porque creo que ya se alargó demasiado Lo cual no quería Como siempre pasa Como siempre pasa Ay no me quiero alargar En el pinche video Ay si pendejo Si no hablaras tanto No se alargaría Pinche tarado Pero bueno Al final son cosas Que me gusta Que queden súper claras Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche nalga derecha Espero que te haya sacado Aunque sea una sonrisa Yo soy el Chavid Y hasta la próxima chicos Bye 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 Redologist Les mando un beso 분 O Solo ¡Gracias!